Ahora ya estamos aquí, es ¿qué día es hoy? Martes. Y a Saylee le toca el día de mañana ya ir. Igual, la mamá se tuvo que esperar hasta las 10 de la noche para empezar a forrar las libretas. Que no consiguió uno, entonces no va a ir Saylee con esa libreta. Hasta, yo creo que hasta la próxima semana, porque no hay, todo se acabó. Y ya Saylee ya está acomodando ahí sus colores. ¿Tienes colores, lápices? Áfifes y mamás. A ver, encontramos el correcto y el pegamento y las tijeras. ¿Tienes que siendo un desastre? Ay, la abuela de Saylee ya se volvió a rajar Martín. ¿Otra vez? Sí. Es que lo que pasa es que el schnauzer se mete abajo de una bicicleta y esa bicicleta tiene como un acrílico puntiagudo. Y se mete y se raja. Y ya se le había hecho cascarita y yo creo que se volvió a meter y se levantó la cascarita. Pero bueno, ahorita le echamos pomada. Bueno, ahí Saylee está acomodando todos sus lápices. Miren cómo los tiene. En esa lapicera súper bonita. Y aquí están los útiles que nos los ha abierto. Bueno, vamos a empezar con la forradera. Ya. ¿Y no metiste uno de estos? ¿Un lápiz extra? Pues aquí cabe. ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Y no te ibas a llevar esa? Sí. Ay, una disculpa por el tecat. No es mío, ¿eh? No es mío. Me voy a tardar con esto. Saylee me va a ayudar a poner las etiquetas. Aquí. Aquí. En sus libros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una librata la trae tu papá. Y eso. Y faltan otros. A ver, tus etiquetas. Bien. Muy bien. Las pegas aquí. ¿Ok? Aquí. Y ya el libro donde tú quieras. ¿Ok? Sí. No, está forrando los libros. Como ahí. Ahorita mi libro no cerraba, ¿eh? Pero ya lo arreglé ese libro. Llevo así. Dos libros. Oye, abajo. Llevo uno y este es el segundo. ¡Tarán! Ahí no pasa. Falta este. Primero le ponemos el nombre, o sea, el sticker y luego lo forramos. Bueno, lo forra mi mamá. Ahí está. Y aquí está el otro. Este se le ha aplicado. Sí. No sé si es este. Bueno. Ya terminé de borrar los libros. Ya están etiquetados. Con el contact. Y ahora mochila reciclable. Del año pasado. Mamá me falta una lavadilla. Tú ya duérmete. Oye. Oye. Cuando yo pegué en la escuela, necesito mi mamá. ¿Dijiste? Sí. Pues no, que no habías dicho nada. Dijiste, necesito a mi mamá y a mi papá. Sí, hasta mañana. Mira, recoge esa esponja. Amiguitos y niñas. Oye. Esta piensa que está en su canal de YouTube. Está suave. Está suave. Y su lapicera. Mira, mañana el lonche aquí. Este como no me cabe en la lapicera. ¿Por qué llevas dos lapiceras? ¿Por qué unas son plumas? Digo, marcadores. Hola, Tareya. Ya. Mira, es una tarea. Y ya. ¿Tienes un uniforme preparado? Sí, ya. Ya compré las tancetas. Un día. Oigan. Ya fui a los tancetas. Bueno, ya llegó la hora de que las dos pudiera dejarlas a la escuela. Ya le estamos haciendo su lonchera. Es mía. Sí, esto ya está. Ahí está la de Sayly. Paquitos, las galletas, el chugur. Ahí está la regis. Y bueno, su agua y su jugo. ¡Vámonos! Porque traes el cubrebocas ya puesto, ya muy lista. Ayer amaneció con el ojo hinchado. ¿Quién sabe qué? ¿Qué será? A lo mejor se durmió solamente sobre ese ojo. ¿Qué me haces? Espero, mami, que tengas buen regreso a clases. Sí. Bueno, como en el video pasado ya fuimos a dejar a Regis. Sí. Ahora a Sayly. Sí. Pero no las metimos igual porque ella entró el miércoles, ¿verdad? O sea, ella entró después de ella. O sea, hoy y Regis hace dos días. Sí. Allá se hagan. Bye. Allá va. Allá va. Allá va. Allá. Ya se fue. Ya se fue, mamá. Pero ya, mamá. Ahora vamos a dejar, no muerdas ahí a la Regi, pues, bien temprano ahora. Sí, vamos a llegar temprano. Hello. Continuamos con el video. Este, bueno, pues ya se acabó el regreso a clases. Lo hicimos así en pausas porque, pues, la Sayly entró después, ¿verdad? Así lo explicamos en el video. Y, pues, aquí está el Sergio. También vivimos un, ¿cómo se dice? No, pues, no es desgracia. No, no. Pues, un acontecimiento de que no tenemos agua todos los de aquí de Monterrey. Y, pues, ¿qué creen? Pues, que nos cayó la lluvia. Es el segundo día consecutivo o tercero. Sí, segundo. Segundo. Que está lloviendo fuerte. Está lloviendo, pues, bien, bien. Gracias a Dios porque ya nos hacía falta. Y, pues, bueno, pues, todos estamos bien emocionados todos los regios. Hasta nos salimos así, mira. A ver. El agüita. Como si fuera un acontecimiento importante. Y, pues, sí, cuando yo estaba peque, cuando el Sergio estaba peque, seguro. Cuando tú. Bueno, si eres de Monterrey, pues, a lo mejor ya tienes tiempo. Que no te mojas con la lluvia. La verdad, ¿cómo? O sea, ¿cómo que te... Sí, o sea, que vayas a la calle a que te caiga la lluvia del cielo. Y a mojarnos en la calle. Me voy a revolcar. Y, pues, yo voy a sacar a las niñas aunque el señor se enoje. Yo, la verdad, no ha... No hacía eso. No se crean. Nunca. Pues, ven, vamos. Te voy a enseñar tu infancia en este momento. Te voy a decir a las niñas que se pueden mojar en la calle. Vamos. Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Eh? Ya veo un poquito. Yo quiero pupintula. ¿Pupintula? ¿Se quieren mojar en la calle? Sí. Sí. ¿Vamos? Sí. Pero, a ver, ¿qué traen de ropa? Ahí vamos, ya. ¿Dónde están las niñas? Ay, disculpen el mugrero. No, ay, disculpen que tengo un marido bien borracho. No, 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 no. No, el compadre me dijo, me los cuidas. Ey, espérame. Sí, pero no, aquí no es depósito. No es depósito para tener cartones de cerveza. ¿Oíste, compadre? ¿Oíste? Por favor, te encargo. Te lo digo a ti. Por favor, te encargo. Ay, no. Ay, no. Bueno, ¿dónde están las niñas? Allá. Ve, fíjate cómo está la regi. ¿Cómo? ¿Y para qué quieres flotador y con mucho lente? ¿Me voy a meter al agua? Sí, pero es aquí en la calle, no en la alberca. Dale, quítatelo. Quítatelo. No, no. No me voy a ahogar. No, no te vas a ahogar. No te ahogas. Ándale, ándale. Pero la lluvia no se ahoga. No, yo no se ahoga. No me ahogo y me voy a mojar toda. A ver, ándale, aquí. Atenso. ¡No, no! ¡Debórale! ¡Debórale! Ya, sí, como, ya está pago. ¿Está fría? ¿Está fría? Está fría como tu corazón. No corras, no corras, no corras. Yo corriendo. En la noche se hace más, este, como más charco. Más corriente. ¿Qué? ¿Quieres corriente? No, no, que más corriente. Sí. Entonces yo me quiero acostar así que me caiga. Oye, porque eso es sol. Mira las chanclas de... ¿Eso qué? Eso lo hacían, dicen lo hacían. Yo, porque la verdad no. Que, es más, hasta te ponías abajo de un chorro y te bañabas ahí. ¿Y tú cómo sabes? No, porque escuchaba. ¿Es cierto o no? ¿Pero de quién escuchabas? ¿Cuáles eran tus amistades? No, no, de mis primos escuchaba. Ah, entonces tienes mi familia. Y también me comentó mi suegro que tú lo hacías antes. Ah, yo sí. ¿Sí? Yo sí, yo no ando payaso. Es más, yo me acuerdo que antes tenía aquí como... No sé si a la mejor todavía. ¿Qué? Como un levantadito así. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Pero no hay agua. No hay agua. Espérame ahorita, espérame ahorita. Ahorita me meto yo. Aguas. Al rato les voy a dar tempras. Sí, al rato. Vamos. Ahorita vamos al parque. Ahorita vamos al parque. Ok. ¿Te vas a meter a la alberca? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué te mojas? Sí, me voy a mojar. Oye, mientras no haya... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Rayos? Sí, no hay problema. Mira, mira mi pie. Mira mi pie, mira. Mira mi pie. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver tu pie. Ándale, a ver tu pie. Mira. No manches, está bien helada. Hay niños, hay niños en el parque. Vamos, vamos a tocarle a la comadre a ver si se quiere. A ver, espérame. Espérame, espérame, espérame. Porque me voy a mochar aquí. No, me como. Pero ahorita es en el barave. O sea, vamos a sonsacar a Pato. Ya fue, ya. Déjamela a la bolita. Sí, hay que irla. Hola, tía. Allá también está viendo. ¿Qué fue? ¿Dónde está? Tía. Hola, tía. Buenas, ¿cómo está? Vamos. Yo voy a mochar. Hola. Páta. 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 Ya debe de... Eh, ¿dejas salir a Pato? Pero... Sí. Pero también, Oya, te traes. Yo, así, por boca. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No estaba preparado, ¿verdad? Ah. Mira, ya está. Dice Liz que sí me meto a la alberca, pero no porque me voy a mojar. ¿Verdad que no, Pato? No. Porque me voy a mojar. Mira, ahí anda otro niño, mira. Ahí está. Esa está sucia, esa agua. Ahí va, ahí va, una. Una, dos, tres. Dale. Ahora, Pato, dale, Pato. Dale. No, yo voy allá. ¿De dónde? Está viendo más fuerte, está viendo más fuerte. ¿Y yo? No, 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 no. Dale, dos, tres. Dale. Ahí va la niña grande. Quítalos. Ahí va. Una, dos, tres. Mira, hasta levantaste el césped y le dices, no manches. Qué bárbara. No le digas a los vecinos. Qué bárbara. Ya estaba. Una, dos, tres. Oye. Ay, pero no estires los pies porque te caes. Como yo. A ver tú, a ver tú. Ay, me duele la nacha. Bueno, abajito. Me duele así abajito de la pompa. Pensé que era un tobogán. Es que creo que en Apodaca no tenías tobogán. Digo, tobogán. Ay, por favor. Yo tenía dos pilas. A ver, dale, dale. Dos. Voy a sacar a bola. Ahí te voy, San Pedro. Ay, chécame la pompi. A ver, chécale. Aquí, aquí. Mira, miguita. Ese es rojo. Pero se me hace que... O sea, ese es... Mira, miguita. ¿Qué? No, va a dar un esto también, pero... Dice a Regina que es el charco de Peppa Pig. Mira el otro. Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Juan? Mira, respectiva rutina que... Normal, siempre lo hago aquí. Lleve, truene o relampaguee. Aquí estoy. Qué raro. Los otros días no lo haces. Ay, por favor. ¿Qué está aburrido? ¿Qué está? Dale. No, hombre, ya no. No, ya no. Es un charco de qué? Es un charco de Peppa Pig. ¿Y dónde está mi lete? No sé. ¿Dónde los dejaste? Ay, pues... No, se subió al resbaladero y se mojó. Yo también. Yo no sé cómo recono, mamá. Mira. Mira. Oye, tú sí te vas a como flejear si te haces pipí. Acabé ya estás mojado. Pero no te hagas, no te hagas. ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer algo que yo creo que no lo hacía. ¿Están listos? Ok. ¡Papá! Pero tú también te mojaste. Sí, ya sé. Todo, Melso. Mira, se quedaron ahí abajo un árbol. Vénganse, vamos a otro. Vénganse a otro. A ver, muévelo, Pato. No, no puede. Dale. Ah, dale, Regi. Y ya Regi no quiere. Eh, Sergio. Que vayas a recoger tus cosas, eh. Ahí dice. Recoge las heces de tu mascota. Una, dos. ¡Ah! Es que se calmó el agua. ¡Una paloma! ¿Eh? ¿Te hizo pipí una paloma? No. Me conté una paloma. ¡Qué es eso! Giorgi, el payaso. Giorgi, el payaso. Uy, allá de andar el payaso eso, por ahí. Mira. Ahí al frente de ese c***, hermano. O la otra. Salte. Salganse. No traen ropa adecuada. Vamos a ponernos ropa adecuada. Ándeles. ¿Nos metemos o qué? Pues es que ya se calmó el agua. Bueno, ese short sí es... ¡Sí! ¿Y cogemos? ¿Eh? Sí. Ey, ey, ey. ¿A dónde vas tú? ¿Así caminabas? Sí. Yo creo que te hagan más de 20 años. Más. Más. Sí, bueno, no sé. ¡Qué va bien grande! ¿Qué van a ser ahora? ¿Qué van a ser? Le queda bien grande el short a Sayli. Pues es que se apagó el agua. O sea, está el chipichipi. Pero nosotros queríamos decir que sea. Entonces, en lo que llega, pues nos vamos a meter a la alberca. Ah, te vas a meter a la alberca. Pues nunca me he metido. Lo que llevamos aquí, no te has metido, ¿verdad? ¿En qué? ¿Cuántos? ¿Cuatro años? ¿Cinco casi? A ver, estos ya se cambiaron. Ya se cambiaron el pato. No, pero el short sí es... Yo también traigo ropa. Mira. A ver. Son de pronsen. A ver, quítate las chanclas. De pronsen. Ven, Sayli. Ven, Sayli. A ver, ve, pato. O que te eche... Echele, pato. Echele, pato, también. Acá está. Ya, métete, Regina. Métete aquí. ¿Ya? Ya no puedo. A ver, ¿quién se va a vender primero? Yo. Pato, ahí va, pato. La tiramos de tapa. Está fría. ¿Está fría? ¿Está fría, pato? Sí. Sí, esa risa. Sí, dijiste que sí. Métete rápido porque ahí viene el agua. Entonces, a lo mejor. Oigan, 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 oigan. Y papá, oigan, mi bata. Sí, entonces te va a traer los huecos. Dale, dale, Liz. Señora, métase. Ándale, porque va a empezar a llover y te vas a mojar. A ver, aquí tengo pestañas. Mira. Dale, Lizeth. Mira, hay una, miren. Una. Dos. No, 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 no. Ey, ey, ey. ¿De forma de letra? ¿De forma de letra? No, de clavado. De clavado. No, porque no se cuesta por un poco, Sally. Mira, 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 Sally. Mira, ponte. Párate. ¿Qué? ¿Tú, pato? ¿Tú, pato? Era pato. ¿Cuánto? Y va, girate la capa. Ahí va. Me odio. Está fría. Ay, no. Está fría. A ver, párate normal. En puntitas no. No puede. Mira, mi hijito. Mi hijito. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Mira, mi hijito. Mira, mi hijito. Soy una hijeneta. ¿A poco me había metido así? No. Yo digo que comenten si me quieren ver en traje de vayugas. Sí, pero no, no, no. ¿Eh? Mira, ahí va, ahí va Patricio. Ahí va Patricio. ¿Qué? Ahí va Pato, ahí va Pato. ¿Qué? Ahí va Pato. Mamita, no te hagas. Mamita, ya no me quiero. A ver, pero tengo un cucharón. No, no, no. Vamos a enseñar a nadar como enseñaste. Ahí, li, ándale. Mira, agárrate ahí. Agárrate de la orilla. Agárrate. Agárrate de las dos. Bye. ¿Vete para acá? Ay, no, te voy a estirar. Eh, nádale Regina, ¿sabes nada? Nada. 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 Sí, porque mañana ya van a la escuela y como va a estar inundado. Y para que estén preparadas por si está inundado, ya sepan. De que, ay, no, está inundado y vámonos para la casa. No, no hay excusa. A ver. A ver, dale. Ahí va, ahí va Liz, mire. Así, 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 así. Ey, ¿por abajo Lizzie? No, así, arriba. Y luego me canto. Me volteo. ¿Una? Y luego me canto. Por arriba, te canto más. Y luego por abajo. Papi, así, así no es nada. A ver, les voy a enseñar a los expertos. Ahí va. Ahí va, una, dos. Uno. Van por abajo, y van por abajo. No, 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 sí, tú me van a enseñar a los expertos. ¿Estoy manchada? Sí, a ver. ¿De dónde? A ver. Ay, no, parece de terror. Te canto y me esbano. De lobo. Ya está lista para Jaro, Lizzie. Mira, soy una sirena. No, es una sirena. No sé si lo había dicho en algún video cuando fuimos a visitar la presa o que pasamos por ahí. Mi mamá, pues la presa nunca, o sea, tipo hasta ahorita que se vació, siempre ha estado así hasta su alta capacidad. Y mi mamá vivía ahí atrás de las compuertas. Y ella contaba que cruzaba la presa de la boca nadando de orilla a orilla. Y pues yo ahorita también las puedo cruzar, pero así, con capacidad mínima. Caminando. Bueno, ahorita, gracias a Dios, con estas lluvias que han caído aquí en Monterrey, ya subió. Había un 9% antes. 9%. 14. No, 9. Yo vi un 14. Yo vi un 9. Ok. Antes de la lluvia. Y ahorita está un 36%. Ah, bueno, ya subió. O sea, la verdad, sí, gracias a Dios, ha llovido muy bien. Necesito mi flote. También la alberca se llenó. Necesito mi flote. Está muy vacía. No es un zapato esta cosa. Pero a esto sí le damos mantenimiento. Sí. Para que se vea siempre, si no, verde. ¿Tiene frío? Ya me aburrí. ¿Qué? Yo quería que lloviera como anoche. Ya sé. Y ya está haciendo anoche. Ahí viene, o sea, se ve más negro, pero... ¿Por qué te quiero? No, 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 las nubes. Ah. Pero... ¿Es Regina aún está? Sí. Le da la mano para allá. Ah, de tener los flotis, ya. Ya tenía frío, también estaba sentadita aquí. Ya tenía frío. Ay, no, a mí no me gusta tanto la que... O sea, sí, pero... Un rato. Sí. 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 Una. Ay, me pone la mano. Dos. Tres. Jajajaja. Le faltó saltar hacia arriba. Le faltó saltar hacia arriba. Sí, señor. Dale, una, dos. Tres. Dale. Pues, aquí como nos mojamos con la lluvia, ¿no? Ya, no. Ahí va, una, dos. A ver, es el río. Igual. No, ya sí le salió cuando no lo estábamos grabando. ¿Qué dijiste, Regina? Dije que me enfermaba. ¿Te ibas a enfermar? No, no te vas a enfermar. Ahorita tu mamá te va a dar un desenfriolito. Sí. Es lo que me daba mi mamá cuando yo me mojaba en la calle. ¿Ves? O no, que no. ¿Mande? Dijiste que no te mojabas. Bueno. Seguro no me escucho porque tienes tu mano ahí tapando. No, sí te escuchas. Sí te escuchas. Dijiste que no te mojabas. ¿Pero porque tú, que eras de chipmunker? ¿Qué? O sea, que ahí te lo vas a hacer. Ya se me muevió, pero bueno, ya no vamos a salir. Pues, nunca llovió. O sea, sí llovió, pero no se siente y no se ve. Es que queremos que llueva más fuerte, así, que caiga un diluvio. Sí, o sea, que se enoje. No, bueno, no. No, 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 no. Este, sí. O es que lo que quería era acostarme ahí en la calle, en la cascada, o ¿cómo se llama? Sí, en la corriente de la calle, pero no, no hay. No, es Regina. Ey, mira. Estás mojándola de esto, mamacita. Pero yo me voy a entregar a por ti. Ya le di... ¿Dónde está tu pastilla? ¿Ya te la comiste? A ver, tómatela. Es que es masticable. Es en friolito. ¿No les quería dar esta? Ay, Regi pidió agua. No, yo no quiero agua. Pero, mastícala. Sabe a naranjita. Sabe a naranja. Bueno, ok, ella se la quiere pasar, ten. Es masticable. Para que no se... No les vaya a dar el resfriado. Masticala, mastícala, Masticala, Sayli. Ya sé que no les gusta. Ay, Sayli se te cayó ahí un pedazo. ¿Tú ya? ¿Tú ya te la pasaste? Es que mastícala. Sabe a naranja. Es un desenfriolito. Ándale. A ver, agarra el agua. Sayli, aquí tiene como un antro. Ya se quebró. Y juntó las camas. Ya se quebró. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ya. ¿Sabe a naranja fea? ¿Sabe a naranja fea? No. ¿Hoy? ¿A poco ya estás mormada? No. Ni nos mojamos casi. Regi, no. Ya, váyanse a... Ya duérmanse. ¿Ok? Hasta mañana. Porque mañana sí vamos a... No, 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 no. No, 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 no.